Muchísimas gracias por la invitación. También tenía una diapositiva, no sé si la tenéis por ahí. Solo tengo una. Soy Marlon Molina, muchas gracias por la invitación. Espero no haberte hecho pasar un mal momento, que no llegaba todavía, Maite. Y gracias a vosotros por la invitación. Trabajo en Computer World University, es una división de IDG Communications, que es la editorial más grande del mundo en el campo de las tecnologías de la información, la informática. Y parte del trabajo que nosotros hacemos es realmente, además de ver qué es lo que está pasando en el mundo, en el campo de las nuevas tecnologías, intentar predecir lo que va a pasar en los siguientes años. Como toda buena predicción, normalmente lo fallamos, pero por lo menos podemos ver un poquito la ruta hacia dónde se estaba dirigiendo. Bien, me han pedido, bueno, ya tenemos ahí, la tecnología en la globalización y cambios en la gestión del trabajo, dos de los temas que me encantan. Si me la dejáis ahí, estoy más que contento. Vamos a ver, por un lado, no sé si no se nota muy bien, pero la primera de las imágenes que está ahí es un mapa mundi. Luego, si comparten las presentaciones, realmente os aconsejo que le deis clic sobre ese mapa. Esa es una captura en tiempo real del número de ataques que se estaban haciendo en el momento en que yo hice la captura, de los ataques cibernéticos que se estaban haciendo en el mundo. Al menos los que se pueden controlar un poco. Todos los que saben de Rusia, de China, de Estados Unidos, normalmente Estados Unidos es la mayoría del target y Europa. Bueno, con esto, como vamos a hablar de globalización, lo primero que tienes que decir es que vives en un globo, vives en un planeta y las fronteras realmente se acabaron. Aun cuando seguimos pensando que existen fronteras, no, no hay fronteras. Porque, por ejemplo, y por eso ponía el ejemplo de los ataques, los ataques no vienen del vecino, los ataques no vienen de las provincias autónomas, perdón, de las autonomías del mismo país. Los ataques vienen de cualquier lugar. Y tú mismo atacas también a otros, a veces sin darte cuenta. Los virus y todas las amenazas en las que estás, estamos en un mundo global. Bueno, si estamos de esa misma forma en la parte de la ciberseguridad, en la parte de cómo trabajamos en otros entornos, es exactamente la misma circunstancia. Las fronteras se acabaron. Seguramente vosotros compráis y todos aquí o la gran mayoría tenéis una cuenta en tiendas que son globales, no solamente en la tienda que solías tener aquí al lado, que te traen y te entregan las compras en casa y que se vienen de cualquier otro país y te la ponen en casa. Entonces, el mundo ya no es global. Sin embargo, hay cosas que siguen pensando en las fronteras, como por ejemplo la legislación. Y creo que Carlos lo ha abordado bastante bien. La legislación se sigue pensando que tenemos fronteras y que tenemos ahí todavía las vallas y tal. Y pareciera que es como solía ser antes cuando cruzabas a Francia, que estaba la garita y estaba ahí hacia algún control. No, no, esto en la parte de la tecnología, esto es historia. En la parte de la ciberseguridad, lo mismo. Las comunicaciones, o sea, las comunicaciones de quién son exactamente. Y en el momento en que alguien empieza a monopolizar, no sé si habéis visto las noticias en las últimas dos semanas, ya aparece una reglamentación o aparece una queja de que, oye, no puedes monopolizar, tienes que abrirlo. Y eso es abrirlo no solamente a las organizaciones locales, sino que también a las que estén en tu entorno, a las que estén operando. Los servicios, de otra forma, esto ya lo ha mencionado José Manuel y Carlos también, muy bien. Además, los servicios vendemos afuera. Además, en este mismo foro, otra vez que me invitaron, esto fue en diciembre, creo, os conté que en una sociedad que había creado, he pedido el VAT para operar este intracomunitario desde agosto. En diciembre lo comenté que no me lo habían dado, sigue siendo enero y sigo sin tenerlo. Eso no tiene ningún sentido. Seguimos pensando otra vez en que estamos siempre vendiendo al vecino y no, no estamos vendiendo al vecino. Los clientes son globales, están afuera, las empresas con las que trabajo están afuera también, no están en mi propio país. Seguimos sin fronteras y si paso al otro entorno, la otra imagen en la que quiero hablar es un poquito de la parte cloud y de la parte de interoperabilidad. Seguro que venís escuchando los temas de cloud computing desde hace mucho tiempo. También José Manuel ha comentado del 3.0 de la época en la que estamos viviendo. A nosotros le llamamos la tercera plataforma, que es un momento, y le llamamos plataforma porque es un momento en el que no solamente nos estamos haciendo referencia a una tecnología como podría ser el cloud computing, sino todo lo que habilita ese cloud. El cloud habilita el internet de las cosas, el cloud habilita que podamos conectarnos desde cualquier parte del mundo y trabajar desde cualquier parte del mundo y habilita otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, una startup de unos amigos que está aquí en Madrid, ellos son dos socios, tienen tres empleados, dos son programadores, uno diseñador, el diseñador es hindú, está en la India, y los dos programadores, uno de los programadores está en República Dominicana, el dominicano, y el otro está en Colombia, es colombiano. Entonces, esto, además, la parte del recurso humano tiene otro tipo de implicaciones, porque tengo este otro tipo de empleados y otras formas en las que les pago con otros tipos de mecanismos que ni siquiera están creados hoy, ojo, que solo el hecho de pagar una nómina en Colombia ya es una problemática. Y de hecho, en ese sentido, y en la parte de globalización de recursos humanos, yo creo que parte de la invitación ha sido porque yo podía traer un ejemplo también más cercano a mí mismo. Yo tengo tres nacionalidades, he vivido en más de diez países, he trabajado en aproximadamente el mismo número, he cotizado en muchos países, países que no tienen ni siquiera un acuerdo para gestionar eso. Cuando tenía 25 años, 30, 30 y pico, todavía no me importaba, cada vez que decían, oye, que alguien se tiene que mudar a este país, yo, 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 ahí voy. Es precioso, qué experiencia tan bonita. Cuando ya supera los 40, empiezas a pensar y dices, bueno, ¿y qué voy a hacer yo con todas esas cuotas? ¿Cómo no voy a poder traer...? Sí, por suerte existen algunos planes privados, un poquito más costosos, pero de lo contrario, sí, se me va a complicar. Pero luego es que el año pasado estaba dando una charla en la Universidad de Extremadura y muchos jóvenes que estaban ahí, que estaban completando un máster, me decían que ellos ya están empleados en otros países. Están trabajando como programadores, como diseñadores, como gestores de proyectos para otros países. Y, por supuesto, ahora tenemos que volver a pensar, ¿qué van a hacer esos chicos? ¿En qué entorno están trabajando? ¿Cuál es la legislación que les tendría que aplicar y las condiciones que van a tener? O sea, cuando, si decimos reclamar mis derechos, a ver cómo hablas de esos temas. Me ha gustado muchísimo el escuchar ese yo.sa o sl, porque efectivamente vamos hacia ese entorno. La especialización es un punto que va a gobernar. Se vende más la persona hoy que la gran empresa. La otra cosa que yo veo, porque trabajo con muchas universidades, es que hace un tiempo, de hecho, cuando yo salía de la universidad, lo máximo era poder entrar en una multinacional. Y como soy informático, entonces, el haber entrado en las grandes era como, ¡guau! ¡Qué increíble! Eso de que mis padres se tienen que sentir orgullosos. Hoy, cuando hablas con los jóvenes, es estar en una startup. Las multinacionales se ven rancias, ¿sí? Perdón si hay alguno representando a alguna de ellas, pero ya se ve como muy complejo, está un poco flexible, y para decirle unas palabras que diría mi hija, no mola. Pero lo que mola hoy es estar en una startup, porque es dinámica, aprendes, haces cosas increíbles, te puedes plantear cualquier cosa y no es rechazada, no estás dentro de estructuras, etc. Con lo cual, la especialización y ese yo, es lo que lo va a caracterizar. Y hoy ves a muchos yo-SA trabajando para más de un startup, y teniendo roles que no tendrían dentro de una multinacional, que no están a disposición prácticamente nadie. Y eso nos lleva a un momento de mucho autoempleo, que es el otro de los puntos que ponía ahí. Y con lo cual, cambiamos a un modelo de trabajo bastante global, potenciado nuevamente por las tecnologías. Así que, bueno, creo que he dejado también algunas de las preguntas para que podamos resolverlas más adelante. Punto número uno, es global, o sea, olvidaros de las fronteras, no las hay, no hay fronteras, ni siquiera entre la Unión Europea y ningún otro, no hay fronteras. Dejémonos de pensar localmente, la tecnología ya lo potencia, y el trabajo pasa, y se está modificando, y se está yendo hacia ese yo-SA, que me ha gustado mucho la definición, una especialización, en donde no solamente contratamos en cualquier parte del mundo, sino que nos contratan en cualquier parte del mundo, y yo puedo estar trabajando para tres países a la vez. Con lo cual, tenemos modelos completamente creativos. Y eso es la introducción para dejar tiempo entonces a las preguntas. Muchas gracias. Gracias.